Rosario con el Papa Juan Pablo II comenta y reza el rosario en castellano. Señor, ábreme los labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa y socorreme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Misterios gozosos del Santo Rosario Meditar los misterios gozosos significa adentrarse en los motivos últimos de la alegría cristiana y en su sentido más profundo. Significa fijar la mirada sobre lo concreto del misterio de la encarnación y sobre el sombrío preámbulo del misterio del dolor salvífico. María nos ayuda a aprender el secreto de la alegría cristiana, recordándonos que el cristianismo es, ante todo, buena noticia. Primer misterio. La palabra de Dios se hace carne en Santa María Virgen. No temáis, abrid de par en par las puertas a Cristo. María, por su parte, es ejemplo supremo de esta actitud. Jesús, al anuncio del ángel, responde con un sí incondicionado. Y aquí, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Él ya se abre a la palabra eterna y personal de Dios, que en sus entrañas tomará carne humana. Abriéndonos a la palabra de Cristo, acogiéndole a Él y su Evangelio, cada miembro de la Iglesia será también fecundo en su vida cristiana. Padre nuestro, prestado en el cielo, santificado sea tu nombre, venganos otros, tu reina, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Sanos hoy, nuestro Padre, cada día, perdona nuestras ofensas, como a mí nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y díganos del mal a mí. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo, el Espíritu Santo, como era en el principio y ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, tú has querido que la palabra se encarnase en el seno de la Virgen María. María, concédenos en tu bondad que, cuantos confesamos a nuestro Redentor, como Dios y como hombre verdadero, lleguemos a hacernos semejantes a Él en su naturaleza divina. Segundo misterio. María, la esclava del Señor, visita y sirve a su prima Isabel. El misterio gozoso de la visitación, que constituye la primera iniciativa de la Virgen Madre. Hay que imitar el estilo de la madre en la visita que hiciera a su prima. El amor a Dios y al próximo. Este es el distintivo del cristiano. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reina, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro Padre cada día, perdona nuestras ofensas como danos a nosotros, pero no vamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y díganos del mal a mí. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre y al Hijo, el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Dios Todopoderoso, tú que inspiraste a la Virgen María, cuando llevaba en su seno a su hijo, el deseo de visitar a su prima Isabel, concédenos, te rogamos, que dóciles al soplo del Espíritu, podamos con María, cantar tus maravillas durante toda nuestra vida. Tercer misterio, Jesús nace en Belén, para habitar entre nosotros. El Dios de nuestra fe no es un ser lejano, sino un Dios muy próximo, cuyas delicias son estar con los hijos de los hombres. Un Padre que nos envía a su hijo para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Un hijo y hermano nuestro, que en su encarnación se ha hecho verdaderamente hombre, sin dejar de ser Dios, y ha querido quedarse entre nosotros hasta la consumación del mundo. Padre nuestro, que está en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Cuarto misterio. La Sagrada Familia, modelo de toda familia cristiana, sube al templo para la purificación de María y la presentación de Jesús. La familia cristiana, célula humana esencial, donde la fe y el amor nacen y se cultivan sin cesar. Que la familia sea siempre entre vosotros, auténtica iglesia doméstica, lugar consacrado al diálogo con Dios Padre, escuela de seguimiento a Cristo por los caminos indicados en el Evangelio. Fermento de tu vientre, fermento de tu vientre, fermento de tu vientre, fermento de convivencia y de virtudes sociales, en estrecha comunión con el Espíritu que habita en nuestras almas. Padre nuestro sucias,天nya, santificado sea tu vientre, santificado sea tu nombre, venga a nosotros por el camino, hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo, el Espíritu Santo, como era en el principio y ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, te rogamos humildemente que así como tu Hijo Unigénito, revestido de nuestra humanidad, ha sido presentado en el templo, nos concedas de igual modo la gracia de ser presentados delante de ti con el alma limpia. Quinto misterio. María y José buscan al niño perdido y lo encuentran en el templo. María es buen camino para encontrar a Dios cuando lo perdemos por el pecado. Si la conciencia del pecado nos oprime, buscamos instintivamente a aquel que tiene el poder de perdonar los pecados y lo buscamos por medio de María. Elia despierta en nosotros la esperanza de la enmienda y de la perseverancia en el bien, aunque a veces pueda parecer humanamente imposible. Elia nos permite superar las múltiples estructuras de pecado en las que está envuelta nuestra vida personal, familiar y social. Nos permite obtener la gracia de la verdadera liberación con esa libertad con la que Cristo ha liberado a todo hombre. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vengan los otros por el reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega con nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén gloria al Padre y al Hijo al Espíritu Santo como era en el principio y ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén te pedimos Señor proclamar continuamente tu misericordia con la bienaventurada Virgen María y experimentar la protección de aquella a quien llamamos reina clementísima para los pecadores, camino para el encuentro con Cristo y Madre de Misericordia con los pobres Letanías de Nuestra Señora Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Cristo, escúchanos Dios, Padre Celestial ten misericordia de nosotros Dios, Hijo Redentor del mundo ten misericordia de nosotros Dios, Espíritu Santo ten misericordia de nosotros Trinidad Santa, un solo Dios ten misericordia de nosotros Santa María ruega por nosotros Santa Madre de Dios ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes ruega por nosotros Madre de Cristo ruega por nosotros Madre de la Iglesia ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia ruega por nosotros Madre Purísima ruega por nosotros Madre Castísima ruega por nosotros Madre y Virgen ruega por nosotros Madre Santa ruega por nosotros Madre Inmaculada ruega por nosotros Madre Amable ruega por nosotros Madre Admirable ruega por nosotros Madre del Buen Consejo ruega por nosotros Madre del Creador ruega por nosotros Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen Digna de Veneración, ruega por nosotros. Virgen Digna de Alabanza, ruega por nosotros. Virgen Poderosa, ruega por nosotros. Virgen Clemente, ruega por nosotros. Virgen Fiel, ruega por nosotros. Ideal de Santidad, ruega por nosotros. Morada de la Sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Templo del Espíritu Santo, ruega por nosotros. Honor de los pueblos, ruega por nosotros. Modelo de entrega a Dios, ruega por nosotros. Rosa escogida, ruega por nosotros. Fuerte como la Torre de David, ruega por nosotros. Hermosa como Torre de Marfil, ruega por nosotros. Casa de Oro, ruega por nosotros. Arca de la Nueva Alianza, ruega por nosotros. Puerta del Cielo, ruega por nosotros. Estrella de la Mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de los que viven su fe, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina elevada al cielo. Ruega por nosotros. Reina del Santísimo Rosario. Ruega por nosotros. Reina de la familia. Ruega por nosotros. Reina de la paz. Ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Escúchanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten misericordia de nosotros. Ruega por nosotros Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de las promesas de Cristo. Te pedimos Señor que nosotros tus siervos gocemos siempre de salud de alma y cuerpo. Y por la intercesión de Santa María la Virgen líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo, al Espíritu Santo, como era en el principio y ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Señor, Padre Santo, que quisiste por disposición admirable que la bienaventurada Virgen María estuviese presente en los misterios de nuestra salvación. Concédenos, atendiendo a las palabras de la Madre de Cristo, hacer aquello que tu Hijo nos ha mandado en el Evangelio. Tercer misterio. El anuncio del reino de Dios invitando a la conversión. Misterio de luz es la predicación con la cual Jesús anuncia la llegada del reino de Dios e invita a la conversión. Se ha cumplido el plazo. Está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed la buena noticia. Jesús perdona los pecados de quien se acerca a él con humilde fe, iniciando así el ministerio de misericordia que él continuará ejerciendo hasta el fin del mundo, especialmente a través del sacramento de la reconciliación confiado a la Iglesia. Padre nuestro, prestado en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a los otros creyentes, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre y al Hijo, el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Señor, fortalécenos con tu auxilio para que nos mantengamos en espíritu de conversión, que la austeridad penitencial nos ayude en el combate cristiano contra las fuerzas del mal. Cuarto misterio, la transfiguración del Señor. Misterio de luz por excelencia es la transfiguración, que según la tradición tuvo lugar en el monte Tabor. La gloria de la divinidad resplandece en el rostro de Cristo, mientras el Padre lo acredita ante los apóstoles extasiados, para que lo escuchen y se dispongan a vivir con él el momento doloroso de la pasión, a fin de llegar con él a la alegría de la resurrección y a una vida transfigurada por el Espíritu Santo. Fijar los ojos en el rostro de Cristo, descubrir su misterio en el camino ordinario y doloroso de su humanidad, hasta percibir su fulgor divino, manifestado definitivamente en el resucitado glorificado a la derecha del Padre, es la tarea de todos los discípulos de Cristo. Por tanto, es también la nuestra. Contemplando este rostro, nos disponemos a acoger el misterio de la vida trinitaria. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro Padre cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y díganos del mal a mí. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, regalos por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, regalos por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, regalos por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, regalos por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, Bendita es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendita es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre y al Hijo, el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Oh Dios, que en la gloriosa transfiguración de tu unigénito, confirmaste los misterios de la fe con el testimonio de los profetas, y prefiguraste maravillosamente nuestra perfecta adopción como hijos tuyos. Concédenos, que escuchando siempre la palabra de tu Hijo, el predilecto, seamos un día coherederos de su gloria. Quinto misterio, la institución de la Eucaristía. Misterio de luz es la institución de la Eucaristía, en la cual Cristo se hace alimento con su cuerpo y su sangre bajo las especies del pan y del vino, dando testimonio de su amor por la humanidad hasta el extremo, y por cuya salvación se ofrecerá en sacrificio. La Iglesia, pueblo de Dios de la Nueva Alianza, se ha alimentado siempre con la Eucaristía. Jesús es el pan vivo bajado del cielo para la vida del mundo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esto nos lleva hasta la Anunciación. Existe un vínculo estrechísimo entre la Eucaristía y la Virgen María. La carne de Cristo en la Eucaristía es, sacramentalmente, la carne asumida de la Virgen María. Padre nuestro, prestado en el cielo, santificado sea tu nombre. Venganos otros por ahí. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase nuestro pan de cada día. Perdóname nuestras ofensas como también nosotros, pero no vamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y díganos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, grado por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, grado por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, grado por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, grado por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo, el Espíritu Santo, como era en el principio y ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas, venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Letanías de Nuestra Señora Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial. Dios, Hijo Redentor del Mundo. Dios, Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre y Virgen, ruega por nosotros. Madre Santa, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen prudentísima, Virgen digna de veneración, Virgen digna de alabanza, Virgen poderosa, Virgen clemente, Virgen fiel, Ideal de santidad, Morada de la sabiduría, Causa de nuestra alegría, Templo del Espíritu Santo. Honor de los pueblos, Modelo de entrega a Dios, Rosa escogida, Fuerte como la torre de David, Hermosa como torre de marfil, Casa de oro, Arca de la nueva alianza, Puerta del cielo, Estrella de la mañana, Salud de los enfermos, Refugio de los pecadores, Consoladora de los afligidos, Auxilio de los cristianos, Reina de los ángeles, Reina de los patriarcas, Reina de los profetas, Reina de los apóstoles, Reina de los mártires, Reina de los que viven su fe, Reina de las vírgenes, Reina de todos los santos, Reina concebida sin pecado original, Reina elevada al cielo, Reina del santísimo rosario, Reina de la familia, Reina de la paz, Ruega por nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Perdónanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Escúchanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Ten misericordia de nosotros, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de las promesas de Cristo, Te pedimos Señor, que nosotros tus siervos, Gocemos siempre de salud, de alma y cuerpo, Y por la intercesión de Santa María la Virgen, Líbranos de las tristezas de este mundo, Y concédenos las alegrías del cielo, Por Jesucristo nuestro Señor, Amén. Dios te salve, 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 Dios apuntada nuestra el que a nosotros eres con tus ojos misericordiosos y después desde el cielo nuestra luz a Jesús y todo el grito de tu mente oh bendicita oh pia rosa oh dulce virgen María ruega por vos Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesús Cristo Amén 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 Amén